¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para la mía? ¿Para la mía? ¿Para la mía? Cantá una canción ¡No! ¡No la quiere morder! ¡Daya! Vení Dali ¿Se escucha mi hija? ¡No! ¡No! ¡No la marea! ¡No la marea! ¡No la marea! ¡Hola! No me hizo mal ¿Te mareas tú? ¿Te gusta? ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Basta! 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 ¡Se me va! ¡Se me va a volar! ¡Basta! ¡Basta! ¡Bueno! 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 ¡Mucho! ¡Dali! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un pasillo para adelante! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasillo para atrás! ¡A tren! ¡Acá he de mi cuadra ¡Jajajajaj! ¡Aaaah! ¡Un, dos, tres! ¡Se Marelinas! ¡Se Marelinas! ¡Ahora! Te dije que no me digas nada porque... Te dije que me iba a cantar... ¡Es bueno! Bien potente tenés que hacerlo, bien potente ¿Dónde está? Ahí... pero sentí que uno está entre el... ¿Sí? Sí ¡La ve, la ve, la ve! ¡Obre la ve! ¡Ja, ja, ja! Pero vos no estás tomando nada Mirá que luego está igual ¿Qué pasa? No sé qué pasa... Acá la verdad que no entiendo nada ¿Qué está pasando? Ya está Una vez más Todo tiene que chuparlo Vos no te dejas pirar, dejá que te entre solo ¿Dali? ¿Para cuándo van a estar las pizzas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dali! ¡Pastel de papa, boludo! ¡Pastel de papa! ¿Pastel de papa o no? ¡Es pastel de papa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pastel de papa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dali, Daniel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que entre todos de una, eh! Dejá que pase directamente Está todo chupado ¡Está todo chupado! ¡Está todo chupado! ¡Está todo chupado! ¡Está todo chupado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te lo pruebo? ¡Ahí! ¡Está saliendo ahí! ¡Ahí! ¿Este chiquitito? Sí, pero dale, que sale Voy a apretarlo ¡No te lo voy a permitir acasar! ¡Casate, Andrés! ¡No te das, boludo! ¡Casate la hoja! ¡Hala! ¡Hala controlame la hoja! ¡Andá controlame la hoja! ¡Andá controlame la hoja! ¡Es muy loco! ¡Apretá, apretálo así! ¡Basta, loco! ¡Tenés que quemaste, basta! ¡Tenés que quemaste! ¡No me jodas más, eh! ¡Pasate para tu casa! Sentilo el frío que te entre Todavía tengo un poquitito Todavía tengo un poquitito Todavía tengo un poquitito ¡Andá controlame la hoja! ¡Andá a ver la carne, boludo! No están chupando bien el aire ustedes ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Vale! ¡Déjame! ¡No me atres... ¡No me atres una vez! ¡Aquí ya aparece alguien y las alicio! ¡Emergenias policiales no habrá un lugar! ¡Pero duele más! No tenés que aspirar, te tiene que entrar solo el gas. ¡Aquí ahora vamos a instalar! ¡Emergenias policiales! ¡Emergenias policiales! ¡Se me termina rápido! ¡Para! Ponételo en la boca que yo te lo aprieto. Toma, filmala. Toma, metete en la boca. No respires por la nariz, ¿eh? No respires por la nariz. No respires por la nariz. No respires por la nariz. Que te estés solo la vez. No te más esto. Un poquito así. ¡Ja, ja, ja! ¡Viste para hacer las caras! No, ¿ves que ahí no? No lo estás chutando bien. ¡No! ¡A ver dónde está el agujero! ¡No, yo le voy a usar el agujero! ¡A ver dónde está el agujero! Ahí está. Mirá el agujero que le hice, dame la tijera. Vamos a la tijera, acuérdate. Vamos a la tijera. 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 En el piso de la foto Erra, no connection En el piso de la pierna Rafa... Rafa... Alonso... Todo está adentro A ver ahora si me sale, si me sale, la 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 Queda, queda Es muy loco Aguanta el piti loco, aguanta el piti A ver si me sale, la 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 Llamame en seguridad No Hasta luego.